¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero Que no es lo mejor decirme al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran invento Si al final del cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, si el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi mejor vestido Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Recto, pasión y sentimiento Amor, amor, celeste Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Pensé de un cigarros y me miró a los ojos Abroché su camisa y se usó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ella dijo, y yo dije Y yo dije, no eres mi amor Y yo dije, no eres mi amor Ya eran las doce Y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Durmiendo en su casa Noche en el suelo Mientras me abrazaba Me sigo sonriendo Y ella dijo, me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Y ella dijo, yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, yo dije, no eres mi amor No puedo comprender, y me cuesta creer Que tú, mi amiga, tú, ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicarlo y no explícameme este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme, quiero morirme ahora Sabiendo de que tú, mi amiga la traidora Se queda con los besos de labios que eran míos Tan míos, 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 solo míos Trampa, tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quemé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieras explicarlo y no explícameme este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Música Yo pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te vi Te marcho así que Ya no intento discutir Crítelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Con definitiva Con definitiva Con sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Pero en mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y una cosa que yo no Te evito aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Si no quieres ni decir En qué palabra Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y tú me vas Con esa historia Entre tus dedos ¿Sabes qué? Solo te pido Una noche más ¡Mi amor! Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no Te rito aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y tú me vas Con esa historia Entre tus dedos Y tú me vas Dime quién eres tú Para burlarte de mí Dime quién eres tú Quién eres tú Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Sabías? Que te amo Mi vida ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú Quién eres tú Para reírte de mí Dime quién eres tú Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? Para burlarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú Sabor Acornilla Ángela Ángela ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti? ¿Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Y cómo haré Para arrancarte de mí Si vivo pensando en ti? ¿Y cómo haré Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Quién eres tú? Para burlarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto Menos amarillos que la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi vuelta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta No sé todavía ¿Qué da tiempo? Poco ya lo sé Pero qué importa Pero qué importa Si mi habitación Cada día El ala Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi vuelta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Mira esa lágrima Que mojan mis mejillas Mira mis ojos Que brillosos están Estoy llorando Estoy llorando por tu ausencia Vida mía Aún sufriendo cada día mucho más Tú me enseñaste a quererte con locura Y me brindaste una razón para vivir Pero mi vida Pero mi vida sigue siendo una amargura Porque al final no te tengo junto a mí Porque mi amor No comprendes esta pena Porque mi amor En la vida nada me llega Porque mi amor Dios me ha dado esta condena Pues nunca tuve En mi mano primavera Tú me enseñaste A quererte con locura Y me brindaste una razón Y me brindaste una razón para vivir Pero mi vida sigue siendo una amargura Porque al final no te tengo junto a mí Porque mi amor No comprendes esta pena Porque mi amor En la vida nada me llega Porque mi amor Dios me ha dado esta condena Pues nunca tuve En mi mano primavera ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti Mi amor Sabor Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi calor Eres para mi calor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Lo que vivo enamorado De tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi amor Eres para mi calor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer subir Porque yo te quiero 100% Y eres la razón De mi existir Porque yo te quiero 100% Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Mario Luis Mi saludo Oye Chino Gracias Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos De tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el calor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos Y de tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Música 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 Música